Bueno, mucho más de eso que han contado, Néstor, mucho más no podemos decir porque realmente es un misterio lo que ha pasado. Una llamada cerca de las 11 de la noche, no al número 911, al 911 de la policía, sino a los números que tiene el plan provincial de manejo del fuego, que es lo que habitualmente el 0800 que uno usa para denunciar una llamada de un incendio. Entre las 11 de la noche y las 0 horas de este día, o sea, en la noche de anoche, un hombre se comunicó en dos momentos con varios minutos de diferencia. Él lo que decía que había subido desde Cosquín hacia el pan de azúcar y que se había perdido la orientación. No había perdido su orientación, no sabía dónde estaba, referenció en algún momento a una especie de cantera abandonada que existe en la zona. Hay canteras abandonadas en ambas laderas del cerro, o sea, tanto del lado de Cosquín, que es donde estamos nosotros ahora, también del lado de Villa Allende. Después, en la segunda llamada, volvió a decir que tenía mucho frío y que se estaba quedando sin batería de celular. Durante el día de hoy hubo 80 efectivos trabajando. Miren, nosotros estamos a esta hora, hace una hora, apostados acá para salir en vivo y realmente es insoportable el frío. Las temperaturas bajan y el cielo, la cámara no lo alcanza a percibir, pero hace un rato estaba todo nublado. De pronto se despejó, ahora se está volviendo a nublar y acá, si es que hay una persona que está perdida entre los cerros, en el cerro de pan de azúcar, ya sea del lado de Cosquín o del lado de Villa Allende, las temperaturas son bajo cero durante la madrugada, ráfaga de viento, acá puede lloviznar. Hemos visto el camino que estaba muy húmedo, hay mucha humedad en el ambiente, las condiciones no son óptimas para que una persona esté en la interperie durante 24 horas seguidas con estas inclemencias del frío. Y la otra pregunta es, si fue una broma, que es la pregunta que ustedes se planteaban, el costo. 80 efectivos que han trabajado entre bomberos voluntarios y equipos especiales del DUAR, que han estado trabajando incesantemente durante la jornada. Del lado de Cosquín, el cerro pan de azúcar, tiene muy pocas poblaciones, muy poca construcción, hay poca gente viviendo. Del lado de Villa Allende, uno bajando, empieza a encontrar varias viviendas. La policía lo que hizo hoy también fue visitar esas viviendas para preguntarles a los habitantes si los perros habían ladrado, si habían sentido algo raro. O sea, si bien es posible perderse en el cerro pan de azúcar, como en todos los cerros de la provincia, este en particular tiene muchas viviendas, tanto del lado de Villa Allende, de la calera, en la zona más alta de Dumesnil. Uno se puede perder y puede pasar por el camino de San Fernando, por ejemplo, que hay también canteras en ese lugar. Y del lado de Cosquín, la ladera de la montaña es mucho más pareja y a una persona con ciertas condiciones físicas le hubiese permitido divisar el bajo y retomar el camino, si es que se perdió de noche y si es que pasó la noche. Bueno, mañana, y esto suma también al misterio, está investigando la fiscal Clem, pasó algo curioso que no suele pasar. Iban a hablar la policía departamental acá en La Falda y a último minuto, hace aproximadamente una hora, decidieron que no de jefatura. Mañana va a haber una conferencia de prensa en jefatura. No podemos, hay total hermetismo ante estas preguntas insistentes, si se trata o no de una broma, si es que hay un hombre que está perdido acá en el Cerro Pan de Azúcar. Bueno, las respuestas recién estarán mañana. El tema es que si está, les vuelvo a decir, esta persona ha pasado más de 24 horas con temperaturas ahí al límite de los cero grados.